Es gratificante haber sabido que pude obtener la medalla después de tanto esfuerzo. Bueno, me siento muy feliz y contento de haber tenido resultados. Ganaron los primeros puestos en el concurso nacional de matemáticas CONAMAT, realizado en Lima por la Universidad de Ciencias y Humanidades. Freddy y Ryan son parte de una delegación de 12 alumnos del colegio privado Ayapaec, de los cuales 9 obtuvieron medallas de oro, plata y bronce, dejando en alto el nombre de Trujillo. Todo esto fue gracias a, en primer lugar, agradecer a Dios. ¿Cómo es tu preparación? Brevemente cuento. Bueno, mi preparación es prácticamente de 7 de la mañana a la 1 de la tarde. Luego regresamos a las 3 hasta las 8. Ellos recibieron preparación especializada en cada una de las ramas de las matemáticas. ¿Están focalizados en lo que más les gusta? Obviamente, obviamente. Nosotros, claro, nuestra labor responde a los intereses y necesidades de nuestros chicos que detectamos mediante una evaluación de entrada que se hace en todas las instituciones educativas. La clave en enamorarse de los estudios está, además, en las ganas de aprender y el uso práctico que a ellos se le da. ¿Toda la rama de matemáticas, cuál es la que más te gusta? Algebra, Geometría y Dimetri. Soy, como que, digamos, más buena en geometría que otras cosas. ¿Aplicado a la vida real? Por ejemplo, en un mercader, puedes saber la ganancia real, la ganancia bruta. Puede saber cuánto ganas, a cuánto precio deberías vender si es material para ganar lo que tú quieres. Y cuánto no te conviene vender también. ¿Negocios? Sí, también para los negocios. Durante todas las fases de la competencia en este año, la delegación trujillana midió sus conocimientos y habilidades con alumnos de 20.000 colegios privados en todo el país. Y en la gran final contra 24, ellos dejaron este mensaje a la comunidad. Si tienen algún sueño, deben seguir hasta lograrlo. Que cualquier cosa que se propongan lo pueden lograr con esfuerzo. Perseverar porque al final lo van a conseguir.